Como ustedes saben, los martes abordamos los temas médicos. Están con nosotros, como siempre, el Dr. Gustavo Alcalá. Vamos a hablar algo de cardiología y obesidad y cáncer. Mezclar las tres cosas, ¿puede ser? Está con nosotros la Dra. Carolina Marchese, ella es médico-termatóloga. Bienvenida. Su debut televisivo hoy. Y está con nosotros la Licenciada Luciana Vita, es Licenciada en Psicología, docente de la Universidad Católica de Cuyo. Se formó en Buenos Aires, en Flene y Eineco, y trabajó en la parte privada en San Juan, haciendo evaluaciones y rehabilitación cognitiva en pacientes adultos. Los tres temas son interesantes, pero comenzamos con el Dr. Alcalá. Hay un gráfico, yo no sé si lo tienen ahí, es posible ver. Un gráfico que dice obesidad y cáncer. No sé si lo han traído, espero que sí. Ah, no, esto es endocrinología. A ver, el de al lado, justo al lado. A ver si hay otro más. Bueno, de todas formas la OMS identifica ocho tipos de cáncer adicionales relacionados con la obesidad y el sobrepeso. Sí, nosotros creo que hemos considerado durante demasiado tiempo a la grasa como inerte, como un depósito, un almohadón que uno tiene detrás del ombligo. Pero resulta que la grasa es metabólicamente activa. Procesa sustancias, libera sustancias, modifica la circulación, y una de las sustancias que modifica son hormonas. Entonces por eso se relaciona con algunos cánceres de mama o de ovario y por otras sustancias que fabrica o por impedir que algunos equilibrios se mantengan, produce cáncer de colon y otros cánceres digestivos. Entonces cuando alguien hace una campaña de salud pública y quiere tener impacto, tiene que actuar sobre factores para múltiples enfermedades. Comunes, por frecuentes. Sobrepeso y obesidad en Argentina es muy frecuente. Muy frecuente. Y que lleva a muchas enfermedades. Entonces el impacto va a ser grande y rápido. 6 de cada 10 argentinos tienen sobrepeso, ¿eso es correcto? 60% de los argentinos tienen sobrepeso y eso va empeorando. Ahora, ¿sobrepeso no es lo mismo que obesidad? No, es un grado menor. Hay muertes por... Vendiese la primera vez. Claro, pero hay muertes por sobrepeso también, así como hay muertes por azúcar, un poquito por debajo del límite a donde le llamamos enfermedad, o hipertensión por debajo de lo que le llamamos enfermedad. Lo que pasa es que es una cuestión de grado. El riesgo de la obesidad para ser diabético, para tener ACV, cáncer o infarto, es muy superior al riesgo del que solo tiene sobrepeso. Pero los riesgos trabajan en equipo. Entonces si alguien solo tiene sobrepeso, pero aparte fuma, y su hermano se infartó a los 52, entonces el sobrepeso puede ser la gota que colpa el vaso. Está bien. Ahora, ¿hay formas de decir, esta persona tiene sobrepeso? Porque uno dice, mira, yo tengo 2 kilos de más o 5 kilos de más, pero resulta que yo tengo huesos grandes. ¿Esto es así? Sí, eso es común, pero acá hay matemática. En la biología, 2 más 2 es 4. Es 4. Casi siempre es 4. Que ocasionalmente no sea 4, no nos tiene que llevar a error. Entonces, la relación está hecha por el peso y la estatura. Peso y estatura, sí. Mientras más mido, más puedo pesar. Para decirlo sencillo, que pesa 70 kilos, está bien si mide unos 70. Si mide menos... Sacándole el metro, ¿estaría bien? No. Teniendo esa relación, conviene meterse, ya que miramos tantas cosas en la red, dónde se va a cazar Messi, quién le va a hacer el vestido al arrocuso, yo les propongo que se metan en internet y busquen tres cosas. Índice de masa corporal. Aprendámonos. Hay tablas hechas, hay lugares donde la cuenta se hace. Pongamos cuánto pesamos, cuánto medimos e identifiquémonos. Numeremos y hagámonos cargo de nuestros números. Yo le hago una pregunta. Un físico culturista tiene un índice seguramente más alto que el mío, pero es todo músculo. Bueno, eso también influye. Influye el índice de masa corporal, y la grasa abdominal. La grasa más peligrosa, esa que produce cáncer, está entre las vísceras. No es el lugar normal para que se deposite. Entonces, medirse la cintura nos da una rapidísima idea de cuánta grasa abdominal tenemos. Puedo tener el peso normal y un exceso de grasa abdominal. ¿Qué pasa con los ancianos? ¿Qué pasa con los niños? Y los niños tienen sus propios percentilos, pero si uno tiene entre 18 y 100 años, la cintura, si es varón, no la puede tener por encima de los 100 centímetros, y si es mujer, por encima de los 90. Ahora, ¿cómo se mide la cintura? Porque, ojo, yo tengo cinturón que a lo mejor es de 95, pero es debajo del... Y no es difícil, porque todos conocemos dónde tenemos el hueso de la cadera, es cuestión de tocárselo. Dos dedos por encima, hay que dar vuelta el centímetro, mirando para adelante, no vale la pena tomar aire y quedarse así cinco minutos, porque uno se pone azul. Y esa es la verdad. Entonces, es algo que no hay que ir al centro de salud, cada uno lo hace en su casa, y puede decidir, en base al número, si tengo que consultar, y segundo, puedo ir mirando qué otros riesgos tengo, porque los riesgos actúan en asociación ilícita. Entonces, se está desaprovechando una oportunidad. Argentina, tiene índices que están superando a los de la región. Cada cinco años esta situación empeora. Produce enfermedades evitables, carísimas, y que casi nunca son indoloras ni rápidas. Está bien. Bueno, anoche, charlábamos un poco, decíamos, las madres son grandes culpables, porque la madre, por ejemplo, en pleno verano con 40 grados de temperatura, te dice, nene, llévate el pulver por si hace frío. Eso es algo común. Y lo otro, que eso sí, yo creo que parte de mi adorin se lo dejo a mi mamá, porque todo lo que está en el plato se come en esta casa, ¿no? Y teníamos platos grandes, y a veces eran dos platos, ¿no? Ha ganado el... Han hecho una cultura. Ha ganado el marketing de la grasa y el azúcar. Sí. Es así. Y además, los chicos de chiquitos con las golosinas lo vamos acostumbrando, sobre todo los abuelos, ¿no? El órgano que más tenemos que cuidar queda entre las dos orejas. Es el cerebro. El cerebro. Ese es el que más tenemos que cuidar. Y es que le llegue buena sangre, por ejemplo. Es que si no, cuando uno dice, ah, mi abuela vivió 83 años, pero hay que ver desde cuándo decidía, entendía y participaba, porque cuando uno queda como un cascarón vacío, no se cuenta ya. Hablando de eso, voy a aprovechar la licenciada acá. Si uno, por ejemplo, yo creo que les pasa a varios, pero a mí me pasa, que estoy conversando sobre un tema y alguien me interrumpe, me cambia de tema y después cuando quiero volver no me acuerdo más. ¿Eso es grave o no es grave? Depende. Depende, veamos. Depende si pasa muy seguido, si eso es frecuente, si impacta en la vida diaria. En realidad los olvidos son parte del envejecimiento normal o las distracciones siempre y cuando sean benignos, que no impacten en el funcionamiento de la persona. Si ese olvido empieza a impactar en su funcionamiento y además se hace progresivo y se hace más intenso, ahí sí tiene que preocuparnos. Pero si son olvidos esporádicos, olvidos asociados a muchas actividades, a estar haciendo muchas actividades a la vez, a estrés. Yo veo también chicos jóvenes que se están frente a la ledera. ¿Qué están buscando? Nada. No saben qué están buscando. Están viendo y no sé si... Eso tiene que ver más con una cuestión atencional que con un olvido. Sí. Pero bueno, sí, lo que pasa es que las fallas atencionales están muy asociadas a estos otros factores. ¿Sí? A esto, al estrés, a la velocidad de los estímulos. Ahora, ¿cuándo tenemos que empezar a preocuparnos del tema? Digamos, prestarle atención al menos, desde la niñez o cuando ya pasa determinada edad. No, en realidad, los adultos, desde la niñez, uno está en constante control, ¿sí? Porque está escolarizado, porque si uno está teniendo un desarrollo evolutivo normal, no hay por qué preocuparse. En los adultos, actualmente, se considera que a partir de los 50 años se deberían hacer lo que se llaman las evaluaciones neuropsicológicas o cognitivas de control. ¿Sí? Hay personas que necesitan ese control con mayor necesidad porque, como decía el doctor, tienen, por ejemplo, factores de riesgo cardiovasculares, diabetes, hipertensión, ¿sí? Y colesterol. Todos esos son esos factores de riesgo. Son factores de riesgo para el corazón, son factores también de riesgo para las enfermedades cerebrales, como las demencias. Entonces, esas personas que tienen esos factores de riesgo, personas que tienen antecedentes familiares de demencias, por ejemplo, o que han tenido algún antecedente de un traumatismo de cráneo, ¿sí? Son personas que deben hacerse controles, ¿sí? A pesar de que no tengan síntomas, de que no tenga queja cognitiva, a partir de los 50 años ya se considera que es importante controlar el funcionamiento cognitivo. Por ejemplo, para darle un carnet de conductor a un transportista, ¿tendría que hacer un carnet? Se hace. En realidad, dentro de las pruebas que se hacen para entregar el carnet, hay pruebas cognitivas, se toman screening, pequeñas pruebas que nos dan un panorama general del rendimiento cognitivo. Y si en esas pruebas hay un valor por debajo de lo esperado, se amplía haciendo evaluaciones cognitivas más amplias y más complejas. Pero uno de los dramas modernos es cuando alguien, un miembro de la familia tiene Alzheimer, ¿no? Que antes se le puede haber llamado de cualquier forma, pero hoy en día tener a alguien con Alzheimer en la casa es tratocarle toda la forma de manejarse una familia, ¿no? Impacta mucho, sí. ¿Se puede parar el Alzheimer? No se puede parar, ¿se puede controlar algo, postergar? El Alzheimer por definición es una enfermedad progresiva, por lo tanto no se puede ni detener ni ir hacia atrás, ¿sí? Lo que pasa es que lo que es muy importante en este tipo de patologías es el diagnóstico precoz. Más, inicialmente encontremos a un paciente con síntomas que nos pueden llegar a indicar que es una enfermedad de estas características, se puede empezar a trabajar desde muchísimos factores, ¿sí? desde el tratamiento farmacológico que en las etapas iniciales está siendo probado y el tratamiento no farmacológico que es la estimulación cognitiva, ¿sí? Y eso va asociado también a otras cosas que se pueden hacer como por ejemplo todo lo que sean factores protectores, recién hablamos de factores de riesgo para este tipo de enfermedades, hay factores que protegen al cerebro de este tipo de enfermedades y también que retrasan la progresión de los síntomas. Ahora, el Alzheimer se declara joven, ¿no es una enfermedad que venga con la enfermedad? No, no, está asociada el principal factor de riesgo es la edad. La edad, siempre. A partir de los 65 años. Y hay personas de 40, 50 años que tienen Alzheimer. Hay personas de 40, 50 años que pueden tener otro tipo de demencia, también pueden tener Alzheimer, hay como dos tipos de Alzheimer. Hay uno que es el Alzheimer familiar, ¿sí? Que ese sí se puede dar a más temprana edad que es más atípico. El típico es, en general, está más asociado a edades, a partir de los 65 años, es como que empieza a hacerse más común esta patología. Hay otro tipo de demencias distintas de Alzheimer que sí se dan en edades más tempranas. ¿Se hereda esta enfermedad o no? Sí, uno de los factores de riesgo es la herencia genética, pero en estas dos variantes que hablábamos recién del Alzheimer, la familiar es directamente heredada genéticamente y la esporádica, el Alzheimer esporádico tiene como dentro de sus factores de riesgo la herencia genética, pero no necesariamente si un familiar ha tenido Alzheimer, yo tengo que tenerlo. Sí, como todas las enfermedades. Es un factor de riesgo más, exacto. Y las investigaciones todas están dirigidas al ADN a ver qué es lo que se puede hacer. Así es. Y por ahí va el futuro del tratamiento. Me imagino que además las evaluaciones no sirven de nada hacerla una vez, ah, me salió bien, listo, dentro de cinco años vuelvo, ¿no? Depende del resultado de la evaluación es la sugerencia de cuándo se repiten, pero en un paciente que tiene síntomas iniciales y que ya se pueden objetivizar en una evaluación se recomienda un montón de cosas, ¿sí? Y repetir la evaluación al año como máximo, pero en el medio se intenta que el paciente empiece a trabajar sobre estos factores protectores, hacer actividad física, controlar los factores de riesgo cardiovasculares, mantenerse socialmente activo, intelectualmente activo, entonces empieza a trabajar con esta protección para que en la próxima evaluación podamos o mantener los síntomas estables, ¿sí? O poder estabilizar. Cambiamos de tema la doctora Carolina Marchese. ¿Qué es la psoriasis al final de cuentas? La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que tiene una base genética y que puede ser precipitada por múltiples gatillantes. Llamamos gatillantes, por ejemplo, en algunos pacientes se despierta por una situación de estrés importante, en otros por algunos cuadros infecciosos, en otros pacientes ciertos medicamentos pueden gatillar un brote. Además, la psoriasis se ha estudiado mucho en los últimos años, se ha avanzado muchísimo en el conocimiento de las vías patogénicas y esto ha llevado no solo a posicionarnos distintos frente al paciente, sino a la obtención de moléculas terapéuticas mucho más específicas. ¿Qué es lo que significa eso? Eso significa que antes era común, por ejemplo, que el paciente con psoriasis, por ser una enfermedad crónica, deambule buscando una cura definitiva. Esto sabemos que no existe. Es una enfermedad crónica en la cual el paciente ofrecemos múltiples tratamientos que podemos mantenerlos libres de brotes por mucho tiempo, pero a veces necesitamos rotar tratamientos, podemos usar tratamientos con cremas, tratamientos bioral, tratamientos inyectables, dependiendo la severidad, la edad, el peso. También sabemos que la psoriasis en relación a todo lo que se ha hablado está asociada a comorbilidades. ¿Qué llamamos comorbilidad? Es una condición médica que se da en un paciente que tiene otra enfermedad principal y lo que se ha visto que los pacientes con psoriasis tienen más sobrepeso, esto es común, fuman más, se ha visto que ingieren más alcohol, además sabemos que la psoriasis hoy es un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular, por lo tanto, cuando comenzamos el tratamiento de un paciente sabemos desde el inicio que debe ser un tratamiento multidisciplinario en el que tiene que estar el dermatólogo, el reumatólogo porque también la psoriasis puede afectar la piel, puede afectar el cuero cabelludo, puede afectar las uñas, en algunos pacientes comprometer las articulaciones y relacionarse con otras entidades como la enfermedad cardiovascular. Ahora, ¿por qué hay pacientes que vienen de vacaciones han tomado solos, han estado tranquilos y ya casi no tienen psoriasis? Bueno, eso es porque primero porque hablamos de que el estrés es un gatillante y segundo porque el sol tiene un efecto inmunomodulador, por lo tanto, dentro de las herramientas terapéuticas que tenemos en la psoriasis, uno de ellos es la fototerapia que es la exposición del paciente a un tipo de radiación que es principalmente hoy lo que usamos es UVB de bandangosta que es una de las radiaciones que tiene el sol. Hoy en día en San Juan contamos con todos estos elementos. Hace poquito que también ha llegado un equipo de UVB esto hace que muchos pacientes por ejemplo que no pueden recibir un tratamiento por vía oral porque por ejemplo es una embarazada, es un niño, la fototerapia UVB es una excelente herramienta terapéutica en este tipo de pacientes. ¿Las camas solares son peligrosas? Sí, muy peligrosas. Muy peligrosas. Porque una dermatóloga puede decirme no tomen sol porque es malo pero al mismo tiempo si tenés psoriasis toma un poco de sol. El sol que necesita la psoriasis para mejorar el cuadro son 10 minutos de sol 3 veces por semana. La exposición a este tipo de luz que es la fototerapia UVB que es luz artificial son 3 minutos, 5, es mínimo la exposición que necesita la piel para recuperarse. O sea que el exceso no hace bien. Esto es conocido en el mundo. Las camas solares en los países del primer mundo están prohibidas. En la Argentina hace falta un poco más de legislación en esto pero aumentan mucho el riesgo de desarrollar un carcinoma en la piel que es uno de los tumores que más aumentó en los últimos años. ¿Todavía no se ha inventado una pastillita que supla al sol? No, que supla al sol no. Se han formulado algunas pastillas que tienen un efecto que aumentan la sensibilidad al sol. Entonces, por ejemplo, en algunos, porque no en todos los lugares de la Argentina existe la fototerapia con luz artificial pero sí algunos medicamentos que uno le puede dar al paciente y aumenta la sensibilidad cuando se expone al sol en su casa que es lo que llamamos helioterapia. Ahora, ¿qué hace por ejemplo quien viva en Noruega, en Dinamarca, en Suecia donde se terminan hay altos índices de suicidio por los días grises? ¿Hay muchas personas que sufren de psoriasis? Los países, digamos, que tienen mayor incidencia son los países que tú nombraste en la Argentina. Más o menos es entre el 1 a 3% de la población mundial sufre psoriasis. Es principalmente en la raza blanca que se da. O sea, son muchas las personas afectadas. ¿Y de los dos sexos? De los dos sexos se puede dar en la niñez, en la adolescencia, en la adultez. Hay pacientes que debutan su psoriasis siendo adultos. Hay niños que nacen con psoriasis. Hay una psoriasis congénita, hay una psoriasis infantil y hay una psoriasis del adulto. Siempre es mucho menos frecuente por ejemplo la psoriasis congénita que la psoriasis del adulto. Pero hay que tener en cuenta que un niño pueden hacer con una psoriasis porque a veces empiezan con tratamientos que no son por ahí los específicos y esto retrasa mucho el diagnóstico. ¿Qué es lo que nos pasa con la psoriasis? Como a veces tiene varias formas clínicas tenemos la forma más frecuente que es aquel paciente que tiene afectados los codos, que tiene afectadas las rodillas pero hay otras formas que son distintas. Por ejemplo que afectan los pliegues esto se confunde con algún tipo de hongo que afecta las uñas únicamente. Hay pacientes que la única localización es la ungueal y por ahí se retrasa mucho el diagnóstico por el diagnóstico diferencial con un honguito. Entonces están años haciendo tratamientos para un hongo y después cuando va el especialista encontramos otros indicios en las uñas que nos hacen sospechar que estamos frente a una psoriasis. ¿Qué tipo de hallazgo podrían coincidir con un deterioro cognitivo o un Alzheimer? En la evaluación neuropsicológica que es lo que específicamente hacemos en mi especialidad que es la neuropsicología esto es un estudio que lo que hace es valorar el funcionamiento cognitivo general de una persona y poder compararlo con lo que se espera para la edad y los años de educación objetivamente. Entonces se toman pruebas para evaluar memoria capacidad de aprendizaje el lenguaje la concentración las funciones ejecutivas todo lo que hace el rendimiento cognitivo general. Los hallazgos para un deterioro cognitivo leve es decir una entidad que es previa podríamos decir al Alzheimer es que el paciente tenga fallas en lo que son las pruebas de memoria en la capacidad de retener nueva información y poder almacenarla en este tipo de memoria específicamente no es en toda la memoria sino en esta memoria que tiene más que ver con lo reciente y algunas fallas en lenguaje esto que se denomina anomia que es esto que quiero nombrar algo y no me sale la palabra decir la palabra exacta en el momento adecuado una de las pruebas que me hacen permanentemente a mí en la calle ¿te acordás de mí? uno que ve al final de si me acuerdo de tu cara pero no de tu nombre el olvido de nombres propios es una de las principales quejas inicialmente en este tipo de enfermedades pero esto no solo tiene que darse objetivamente en la evaluación sino que para uno decir que tiene un Alzheimer desde el perfil neurocognitivo neuropsicológico esto tiene que impactar en la funcionalidad del paciente en la vida diaria y además esto tiene que ser corroborado y correlacionado con otros estudios con un examen clínico con análisis de rutina con estudios de tomografía o resonancia para poder llegar a un diagnóstico pero el perfil neuropsicológico es ese pequeños olvidos pero que pueden impactar en la vida diaria ahora el crecimiento del mal es rápido o muy lento depende muchísimo de cada paciente de cada paciente de en qué etapa el paciente consultó y esto se diagnosticó en general pasa que como no hay una prevención todavía de estos factores de riesgo que hablábamos recién el paciente quizás empieza a notar estos olvidos y no les da importancia en general el paciente que consulta ya lleva varios años de evolución por lo menos 5 años de evolución entonces va a depender mucho de esto de cuándo empieza el tratamiento de qué cambios puede hacer en su vida diaria de qué tipo de tratamientos de rehabilitación podemos aplicar en este paciente ¿cuáles son esos tratamientos? el tratamiento no farmacológico que se hace desde la neuropsicología es la estimulación en etapas iniciales es la estimulación cognitiva todo lo que signifique para el paciente un desafío un nuevo aprendizaje que signifique un estímulo es estimulante pero por ejemplo hacer sudoku no es un estímulo eso es yo llevo 10.000 hechos bien eso va específicamente estimular la concentración pero hay técnicas para compensar las fallas de memoria específicas y hay técnicas para mejorar la velocidad de procesamiento y hay técnicas para el reaprendizaje eso se traje en las etapas iniciales combinado con esto otro que decíamos recién el ejercicio físico el control de los factores de riesgo la alimentación y en etapas más avanzadas se hacen otro tipo de tratamiento la gente como hoy en día tenemos en la Argentina creo que son más o menos 40 millones de médicos que están en ejercicio de la profesión casi tanto como técnico de fútbol todos recetan todos hacen diagnósticos entonces viene uno y dice no yo por ejemplo todos los días me trato de lavar los dientes con la mano izquierda la no diestra eso ¿sirve para algo o no? sí porque lo que busca eso en realidad es compensar el funcionamiento del cerebro los que somos diestros tenemos como más trabajado o más en funcionamiento el hemisferio izquierdo del cerebro entonces al utilizar esto la mano izquierda la mano contralateral ¿sí? estamos estimulando más el hemisferio derecho es lo mismo que se dice con respecto a aprender alguna a realizar alguna actividad más artística más musical más creativa que estimula más el hemisferio derecho entonces lo que se busca es que el cerebro esté todo el tiempo generando nuevas conexiones antes se decía comúnmente que uno a medida que iba envejeciendo iba perdiendo neuronas ahora se sabe bien claro que no que el cerebro tiene una capacidad que es la plasticidad neuronal que se da hasta el último día de nuestras vidas que tenemos la capacidad de seguir generando conexiones entre las neuronas ¿sí? entonces esto es lo que tenemos que estimular constantemente esto de acá a unos años por ejemplo con lo que va cambiando la forma de aprender y de estimular el cerebro de las nuevas generaciones va a haber cambios con respecto a todo esto porque ahora uno ve los chicos aprenden de otra forma utilizan el cerebro de otra forma sí lo que pasa es que digamos lo básico más allá de la cantidad de estímulos que tienen los niños ahora el aprendizaje sigue siendo de la misma manera es un aprendizaje más sistemático y no tanto estimulando la creatividad ¿sí? entonces el tipo de aprendizaje el tipo de educación es similar a como ha sido siempre la diferencia es la cantidad de estímulos que tenemos ahora y la velocidad a la que los procesamos que es muy distinta a la de antes yo me acuerdo que siempre se dijo para hablar en los tiempos de mi abuela me decían así este dame gordura y te daré hermosura decía la fijera es un refrán muy español ¿no? y ahora digo acá enfermedades relacionadas con la obesidad diabetes tipo 2 síndrome metabólico artritis hígado graso dislipemia insuficiencia cardíaca amnea del sueño enfermedades cerebrovas ocular enfermedad coronaria litiasis vesicular hipertensión y cáncer y belleza y belleza porque si me inflo no me arrugo y psoriasis y psoriasis cada vez más pero algunas son evidentes un esqueleto de 70 kilos viene diseñado para cargar perdón un esqueleto de alguien de unos 70 viene diseñado para cargar 70 kilos las arterias también vienen diseñadas para irrigar determinada cantidad está bien que el ser humano tiene reserva pero acá lo que creo que tenemos que ponerle para que entendamos la ventaja de protegernos es las proporciones de los que tienen deterioro cognitivo leve que es algo que se puede diagnosticar un 10 a un 15% por año puede pasar a demencia en algunos casos puede estar quieto mucho tiempo y en algunos casos puede retroceder el que tiene sobrepeso depende del grado de sobrepeso es el grado de esa enfermedad pero para decir un ejemplo el 90% de los diabéticos tuvieron sobrepeso obesidad primero muchos años me da tiempo este tipo de enfermedades me da tiempo para frenar para cambiar de carril hasta para retroceder el inconveniente es cuando yo decido hacer la del avestruz esperar que el organismo se equilibre solo porque yo conozco mi cuerpo y sé perfectamente lo que le pasa así que estoy esperando que se equilibre se va a equilibrar el día el níspero entonces ocultar negar perder el tiempo consultar con el diariero de la esquina todo eso es un excelente aliado de la enfermedad y de la salud que tenemos los argentinos que no es famosa en el mundo a nosotros no solo nos conocen por Messi por Maradona nos conocen por vagos por querer cortar camino por querer ahorrar plata y por otras cosas que no voy a decir pongamos un acuerdo también en algo salvo los luchadores de sumo los japoneses son todos flacos y yo no veo que vivan tanto tanto más que nosotros y es cuestión de mirar las estadísticas son los más longevos del mundo si pero no pasan de los 80 81 y listo los promedios los promedios y claro acá con los accidentes de tránsito que tenemos que nos bajan los promedios si pero la trampa está en el promedio ahí está la trampa cuando yo quiero tranquilizar a alguien le leo el promedio a mi el promedio no me importa en tu barrio que les pasa a los gordos van de arqueros y bueno y cuantas viudas hay en tu barrio y cuantos viudos la cuestión es que si uno de chico quizás los japoneses ellos no sienten por ejemplo que la falta de asado la falta de la cerveza la falta del pan la semita con chicharrones que se la meten en las escuelas porque quizás de chico han tenido una dieta determinada acá durante toda la infancia la adolescencia es decir uno va las personas están formadas para que disfruten todo ese tipo de cosas que después viene un médico y le dice todo eso está mal y no es tan fácil ni un extremo ni el otro pero resulta que el argentino tiene un placer simplista primitivo pero hay que empezar cuando son chicos no cuando son niños quiero decir que cuando uno en la cabeza no tiene mucho vive de una pelota de fútbol vive de como sale boca el domingo ¿sabes Juan Carlos que en pacientes obesos con psoriasis severa cuando se les propone cirugía de bypass gástrico mejora la psoriasis? mire la relación que hay uno de los tratamientos propuestos hay tratamientos para todos los casos entonces tampoco se puede cuando alguien se está ahogando decirle tendrías que haber aprendido a nadar hay que sacarlo bueno en obesidad hay casos que necesitan tratamiento quirúrgico y hay avances en eso el tratamiento quirúrgico de la obesidad ha demostrado evitar las complicaciones entonces creo que lo que tenemos que buscar es ese médico que tiene una idea de la continuidad tiene una idea del perfil de enfermedad familiar no solo biológica también psicológica y social y me propone un tratamiento como un sastre como un tratamiento hecho a medida y un plazo y si ese tratamiento no me gusta y el que lo sé soy yo que soy el paciente una alternativa ese es el razonamiento que está llegando a resultados en cualquiera de las enfermedades que tratemos doctora Marchesi aparte de de la obesidad aparte de algo de carga genética ¿hay un tipo de personalidad ligado a la psoriasis o no? lo que se ha visto no un tipo de personalidad no si lo que se ha visto es que se asocia con mayor índice de depresión o ansiedad 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 y depresión los dos polos son comorbilidades asociadas es más frecuente en el paciente con psoriasis esto está demostrado por eso la importancia cuando hacemos el tratamiento interdisciplinario también que se incluye el tratamiento psicológico porque nos ayuda en el seguimiento nos ayuda en el cumplimiento de normas terapéuticas teniendo en cuenta que son tratamientos prolongados el paciente muchas veces se cansa porque el paciente que tiene toda la piel brotada tener que estar poniéndote una crema entonces es importante el acompañamiento también psicológico y además al ser la piel un órgano de relación con el otro se sienten supervisados se sienten excluidos por ejemplo algo natural que hacemos todos de ir a una pileta pacientes con psoriasis están años sin mostrarse todo esto lleva a una conducta de aislamiento ¿pueden ir por ejemplo a los tatuajes? en realidad la psoriasis tiene algo que llamamos fenómeno de Kevner que es la reproducción en un sitio de lesión se reproducen las lesiones de psoriasis cuando yo hablé al inicio de gatillantes muchos pacientes pueden gatillar un brote después de por ejemplo ponerse un piercing o hacerse un tatuaje de lesionar un punto de la piel puede ser el gatillante para desencadenar un brote por eso siempre uno les explica esto y les recomienda evitar ese tipo de conductas estaba leyendo una nota que hoy en día el periodismo se mete mucho en la parte de la medicina a veces con ciertas bases con cierto respeto a la opinión científica y a veces arrasa pero que se estaban ensayando cosas contra el cáncer porque estaba viendo acá ¿cuáles son los tipos de cáncer que afecta tal? se contradice totalmente con ese artículo que dice que en el futuro no vamos a hablar de cáncer de hígado cáncer sino tipos de cáncer y ese tipo de cáncer el sistema inmunológico lo va a poder atacar o no vivimos en un equilibrio permanente pero esto puede ser ese avance de esos cambios que se estén dando hoy en la medicina no no porque los distintos linajes de células los distintos tipos de células generan cánceres distintos con tratamientos específicos entonces yo creo que estamos ante la ilusión vender la ilusión que a la célula cancerígena se la puede matar matándose de hambre siendo feliz poniéndole onda esto es mucho más complicado es cierto que hay avances se curan cada vez más cánceres los tratamientos son más refinados son más efectivos son menos invasivos pero esa panacea esa vacuna ese sueño que tenemos que mañana el diario diga todo eso que te advirtieron y de lo que te tenías que cuidar se resuelve fácil no va a pasar quien sigue un poco las redes sociales advierte que hay dos tipos de información con las que hay que tener muchísimo cuidado una que se repite nomás aleluya descubrieron como parar los cánceres ya van 10 venezolanos y 14 cubanos que han curado la psoriasis y todos los cánceres y el vitíligo también sí los cubanos se especializan en ese tipo de enfermedades y el otro tema es cuando dicen murió Luis Miguel murió alguien conocido y lo ponen así en las redes sociales y casi van a poner el aviso funeral pero esto es así la gente se lo cree le crea a las redes sociales pasa y bueno puede ser una herramienta y está ocurriendo usarla en medicina a favor la doctora habló de un punto importante que es el tratamiento que no se completa que se hace a medias ya sea rehabilitación de la capacidad de memoria o de cómo mejorar la piel los tratamientos nosotros los interrumpimos antes vemos los primeros indicios de mejoría y ya nos damos por satisfechos las redes sociales están sirviendo para mejorar la comunicación entre pacientes y para mejorar la comunicación entre los pacientes y sus proveedores de salud eso es así el otro tema infecciones y psoriasis ¿hay riesgos o no? lo que se sabe es que por ejemplo en los niños algunos tipos de faringitis estreptocóxica pueden ser la gatillante de un brote por ejemplo que llamamos psoriasis en gotas pero por ejemplo yo me rasco si tú te rascas ¿y qué pasa? no, pero generalmente no porque no, no en la placa de psoriasis se generan distintas moléculas que en realidad esto es llamativo que evitan las infecciones por eso no es frecuente digamos ni la secreción de pus en la psoriasis esto no se ve porque en la placa hay elementos que evitan la sobreinfección y el otro tema que debe quedar claro porque me imagino que del otro lado hay mucha gente que está escuchando es que no es contagiosa por supuesto la psoriasis no es contagiosa y para toda la gente que nos está escuchando hay múltiples cosas para hacer desde todo o sea yo lo que les propongo es que consulten porque hay gente que por ahí sufre con esto pensando que no hay nada que se puede hacer es se ha avanzado un montón hay un montón de tratamientos y si con un tratamiento un paciente no tiene respuesta que esto nos pasa existe lo que es la rotación terapéutica así que Durán Barba ha dicho que vamos el ser humano va a vivir 200 años los que venimos ya viviendo estamos fuera de carrera pero me imagino que los que están naciendo van a vivir muchos años más que nosotros y esto parece que es una realidad la expectativa de vida está incrementándose hasta en Argentina hasta en Argentina aún con un globo amarillo bajo el brazo pero la calidad no sé si se está extendiendo tanto por eso también es importante cada vez es más complejo este mundo para disfrutarlo yo creo que ese es un desafío para nuestra capacidad de discernir de recordar y de relación pero yo me imagino un tipo que dure 200 años ¿para qué? yo me anoto como siempre sí él siempre dice que sí yo no sé creo que depende de la soledad porque si somos muchos es un poco más divertido que si fuera una sola persona esto se da masivamente seríamos todos un poco los peligrosos cuando te empiezan a morir los de tu generación esto es lo triste porque somos seres de relación yo creo que es ahí donde más nos afectaría bueno les agradezco mucho a los tres como siempre doctor Alcalá ¿qué tema vamos a tocar la próxima semana? le vamos a buscar uno que tenga unas características similares a esto que sea común que se pueda mejorar y donde falte información yo creo que en la parte de dermatología hay otros temas además de la zodiaci que pueden ser interesantes bueno ella ha dicho una cosa sumamente importante hay enfermedades vergonzantes hay enfermedades que deprimen hay enfermedades que favorecen la exclusión y la discriminación y en eso somos campeones del mundo entonces me parece que imagínense a alguien que cree que no hay solución porque el primer tratamiento que le dieron no funcionó a los siete días me parece que la piel es el órgano más extenso que tenemos le tenemos que dar más importancia me decía un amigo que murió hace poco él dice mira porque estábamos hablando de los problemas de los padres de los abuelos que lo que es tener un enfermo en casa dice yo te cambio cualquier enfermo de algo físico por un enfermo mental este es un un drama tremendo este puede ser un gran tema para seguir tocando no 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 Gracias.